... Estamos a puertas de comenzar, les solicitamos a todas, a todos, a todes, por favor, tomar asiento para dar inicio a este momento de presentación de la política de inclusión y discapacidad. Les reiteramos nuestro agradecimiento y estamos a punto de comenzar. Les pedimos, por favor, tomar asiento. Gracias. 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 Querida comunidad universitaria. Es motivo de gran orgullo y alegría para el Senado Universitario, como órgano normativo y estratégico de nuestra universidad, presentar a la comunidad la política universitaria de inclusión y discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional de la Universidad de Chile. En el año 2018, el Senado Universitario aprobó la política de inclusión y discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional, siendo aprobado el primer semestre de este año y promulgado por la rectoría universitaria. Esta política tiene como antecedentes un conjunto de esfuerzos institucionales realizados por la Universidad de Chile a través del programa de apoyo a estudiantes en situación de discapacidad del año 2011, la creación de la unidad de aprendizaje del Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos en el año 2013, la creación de la Oficina de Equidad e Inclusión en el año 2014 y la constitución de la Comisión de Discapacidad en el año 2015. Esta política fue fruto de un intenso proceso de elaboración participativa, transversal y con perspectiva de derechos humanos que involucró a la Dirección de Pregrado, la Oficina de Equidad e Inclusión y la Secretaría de Inclusión y Universidad Funcional de la FECHE. Y en la cual participaron el programa de apoyo a estudiantes con discapacidad, el Grupo Convive, el Núcleo de Desarrollo Inclusivo, las diversas instancias de rectoría, en particular la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y la Vicerrectoría de Gestión Institucional. Estas instancias fueron coordinadas todas por el Senado Universitario a través principalmente de los senadores Patricio Bustamante y Florencia Infante, a todos quienes aprovecho la oportunidad de volver a agradecer como Vicepresidente del Senado Universitario. Tal como plantea esta política, las inequidades, dificultades y problemas educacionales, laborales y psicosociales concomitantes que resienten hoy en día las personas en situación de discapacidad representan un desafío ético y de igualdad para nuestras universidades. El establecimiento de principios, derechos, deberes y obligaciones consagrados en instrumentos internacionales suscritos por Chile y la misión que tienen nuestras universidades estatales de compromiso con los principios de dignidad, no discriminación, participación e inclusión plenas y efectivas y de respeto y fomento de la diversidad de facultad de las personas deben imponer a nuestras instituciones un ritmo de urgencia en la creación de políticas y acciones tendientes a abordar este tema de manera responsable y eficaz. Esta política se enmarca también en una tarea más general que tenemos los universitarios hoy día, recuperar la comunidad universitaria. En un clima enrarecido, donde prima la competencia por sobre la colaboración, donde los estudiantes son considerados casi clientes, los profesores, prestadores de servicio y los funcionarios como meros personal de colaboración, urge construir comunidad. Y así como una sociedad es mucho más que los individuos y sus familias, la comunidad universitaria es mucho más que la combinación lineal de profesores, estudiantes y funcionarios. La comunidad universitaria es por sobre todo la interacción entre sus miembros y el lugar que éstos habitan. Y para que se realice esta interacción, para que la energía en potencia se transforme en energía en movimiento, se requiere primero considerar al otro como un legítimo otro. Por ello es que este acto de lanzamiento de la política de inclusión y discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional es tan importante para nosotros. Las universidades estatales tenemos la oportunidad de convertirnos en espacios ejemplares que demuestran elocuentes al país de que se puede construir lo público de manera cooperativa, solidaria y en procesos de mutuo apoyo. De convertirnos en referentes educativos de algo tan sustantivo como el respeto a los principios de igualdad de derecho para todas las personas. Amparadas en la nueva ley de universidades del Estado, las universidades estatales, es decir, las universidades que se encuentran en función de lo común y que se deben al país, tienen aquí un maravilloso desafío. Agruparse y convertirse en referente de una educación superior que renueve su compromiso con la inclusión y el desarrollo de las capacidades creativas de todas las personas y del especial apoyo a aquellos que se encuentran en diferentes situaciones de discapacidad. estamos seguros que esta política será un paso para superar privaciones y barreras y avanzar en la dirección de recuperar la educación pública para lo público, para lo común, para una sociedad plena de derechos y entendimientos. Muchas gracias. 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 Nuestra comunidad universitaria en concordancia con el rol histórico de la Universidad de Chile como universidad estatal, nacional y pública y como conciencia crítica de la sociedad, ha dado un paso fundamental, ha dado un paso fundamental con la aprobación de la política de inclusión y discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional, siendo la primera universidad del estado que cuenta con este instrumento. A continuación, invitamos al senador universitario, profesor Patricio Bustamante, a presentar la política universitaria de inclusión y discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional. Gracias. La universidad tiene varias acciones al respecto, la creación del programa de apoyo estudiante en situación de discapacidad, la creación de la unidad de aprendizaje del departamento de pregrado, la creación de la oficina de equidad e inclusión y la constitución de la comisión de discapacidad. El objetivo, esta política, tiene como objetivo general venir a cumplir e implementar cabalmente en la Universidad de Chile los principios, obligaciones y deberes constitucionales y legales que existen en torno a la discapacidad y los principios que, conforme a nuestro estatuto, orientan la actuación de su órgano y comunidad universitaria. Como objetivo específico, instalar y consolidar dentro de la universidad la inclusión plena de las personas en situación de discapacidad como una prioridad institucional, promover un cambio cultural y educacional en la comunidad universitaria en torno a los principios que sustentan la política de inclusión y discapacidad en perspectiva de la diversidad funcional. Generar una institucionalidad y una red de actores centrales y locales encargados de coordinar, ejecutar y resolver las necesidades y adecuaciones requeridas por lo y las estudiantes, académicos y académicas, y funcionarios y funcionarias en situación de discapacidad. Por último, generar un plan de implementación de acceso universal en las dependencias de la Universidad de Chile. Tiene cuatro líneas de acción, entre ellas está el diseño e implementación de una medición institucional, el desarrollo de un plan de desarrollo inclusivo, de formación inclusiva, y la inclusión de las personas en situación de discapacidad en todos los procesos. Tiene cuatro ámbitos de acción, entre ellos la inclusión estudiantil, que abarca el acceso, permanencia, egreso y empleabilidad de estudiantes en situación de discapacidad. En ámbito de la inclusión laboral, la contratación, participación y el acceso a cargos, en cumplimiento con la nueva ley de inclusión laboral, la accesibilidad universal como infraestructura, información y la formación, y también su institucionalidad y presupuesto en relación con el plan de desarrollo institucional que marca nuestra hoja de ruta como institución en su diversa estrategia. Esta política busca entregarnos la posibilidad de construir otros imaginarios desde la diversidad funcional, el acceso a la creación artística y científica con el fin de entregar miradas, hasta ahora, casi imposibles de percibir y vivenciar, el necesario tránsito de ser objetos a sujetos de estudio. Bernal Morin, un matemático francés que se especializó en el estudio de la topología, una compleja rama de la lógica, que describe modelos geométricos desde fórmulas matemáticas, este científico quedó ciego a los seis años por un glaucoma, lo que le permitió llegar a un tipo especial de comprensión del espacio. Bernal Morin asegura que las conclusiones que publicó en los años 60, y que lo hicieron internacionalmente conocido como demostrar que se puede voltear una esfera sin romperla, evertir una esfera, se llama este efecto, difícilmente podría haber sido realizada por un matemático con visión, puesto que se requería una cierta imaginación visual que desatienda las formas comunes. La Universidad de Chile, desde su diversidad y su transdisciplinaridad, tiene la oportunidad de construir, problematizar y tensionar órdenes establecidos. Tengo que agradecer en este momento también a mi amiga Josefa Ruiz, parte del colectivo Otras Maneras de Mirar, con quien realizamos talleres de cine en espacios diversos, específicamente para explorar la creación audiovisual de la ceguera, la baja visión y percepciones múltiples de la visualidad. Lo que hicimos básicamente fue intentar sortear las barreras de lo visual a través de materiales adaptados, táctiles y sonoros, ocupándolo otros sentidos para poder desarrollar cine, abordando todas las temáticas de un taller de creación audiovisual. Cine para personas con ceguera y baja visión, ¿cómo? Eran preguntas recurrentes desde la génesis de nuestro proyecto. Y para responderlas resulta útil citar a Eugen Babkar, un fotógrafo ciego, nacido en la antigua Yugoslavia en 1946. A los 10 años, Eugen pierde la visión de un ojo a raíz de un traumatismo ocular producido por el impacto de la rama de un árbol. Un año después, mientras juega con un martillo y un curioso objeto metálico que resulta ser una mina abandonada durante la guerra, pierde la visión del otro ojo. Esto es lo que Eugen Babkar señala. Lo que significa el deseo de imágenes es que cuando imaginamos las cosas, existimos. No puedo pertenecer a este mundo si no puedo decir que lo imagino de mi propia manera. Cuando un ciego dice imagino, ello significa que él también tiene una representación interna de realidades externas. Tener una necesidad de imágenes es crear un espejo interiorizado. En otras palabras, un especulum mundi que exprese nuestra actitud hacia la realidad que ya se fuera de nuestro cuerpo. El deseo de la imagen es, entonces, el trabajo de nuestra interioridad, que consiste en crear, a partir de nuestras miradas auténticas, un objeto posible y aceptable para nuestra memoria. Solo vemos lo que conocemos. Más allá de mi conocimiento, no hay vista. El deseo de imágenes consiste en la anticipación de nuestra memoria y en el instinto óptico que desea apropiar para sí el esplendor del mundo, su luz y sus tinieblas. La tensión entre ver y mirar queda bien explicada con la siguiente sentencia de Objet. Tengo los ojos en los extremos de los dedos. Es interesante problematizar y tensionar la relación entre el ojo y la imagen y las capacidades creativas. La plasticidad sensorial, capacidad de reconfigurarse por parte del sistema nervioso, nos desafía a comprender nuevas lógicas. Las uniones neuronales o sinapsis bajo el concepto de plasticidad sensorial constituyen nuevas redes posibilidades. Es esperanzadora la idea de pensar así la sinapsis social en un contexto tan neoliberal como el que vivimos. La invitación hacen neuronas que resistan y buscan nuevas formas de organización y vida. Gabriela Mistral escribía Yo creo que cuando nacemos, los que vamos a hacer versos traemos en el ojo una viga atravesada. Esa viga atravesada nos deforma, ya sea transfigurándolo o en otra forma. Todo lo que miramos y nos hace para toda la vida antilógicos y antirrealistas. El llamado poeta realista no existe. De manera que esa viga nos hace a veces ver amarillo lo que es negro y nos hace ver redondo lo que es cuadrado. Y nos hace caminar entre una serie de disparates maravillosos. Hoy tenemos la invitación a seguir trabajando. Este es solo un primer paso en la implementación de esta política y lo que va a significar. Así que la invitación es hacer ciudadanía universitaria, a conocer la política, a trabajar en la implementación de ella y a respetar los derechos de todas y todas a vivir dignamente en esta universidad y por tanto también construir un país más justo. José Saramago en el ensayo sobre la ceguera comienza con el libro de los consejos sentenciando. Si puedes mirar ve, si puedes ver repara. Gracias. 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 La máxima del movimiento social de las personas en situación de discapacidad a nivel mundial señala nada sobre nosotros sin nosotros. En el caso de nuestra universidad, va más allá del ámbito discursivo, constituyendo uno de los fundamentos de la gestión de la Oficina de Equidad e Inclusión. A continuación, disfrutaremos de la presentación del grupo musical Nervén Selén. ¡Gracias! 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 en situación de discapacidad a través de la Secretaría de Inclusión y Diversidad Funcional de la FEC, así como de profesionales académicos y académicas y personas usuarias expertas provenientes de diversos ámbitos y espacios de la comunidad universitaria, lo cual está alineado con los principios de vida independiente, participación y diálogo social y no discriminación establecidos en la Ley 20.422. Invitamos al panel de conversación a la destacada periodista de CNN Chile, Mónica Rincón, junto a los panelistas Macarena López, profesional de la Dirección de Servicios e Infraestructura de la Universidad de Chile, a Luis Vera, encargado de la Unidad de Apoyo a Estudiantes en Situación de Discapacidad de la Oficina de Equidad e Inclusión, y a Diego Ramos, estudiante de Terapia Ocupacional. ¡Gracias! 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 Muy bien. ¿Se probaron los tres micrófonos? ¿Están bien los de los tres? Sí, perfecto. Antes de empezar, y rogando que Internet funcione, para lo que les quiero mostrar, primero quiero agradecer que me hayan invitado en la Universidad de Chile, me parece muy coherente además que una universidad pública esté dando partida a esta política, en que lo sabemos quienes aparentemente no estamos o tal vez no estamos todavía en una situación de discapacidad, sabemos que no estamos haciendo ningún favor, sino reparando, reparando en algo, en parte, una deuda muy antigua para la cual la verdad en algunos casos lamentablemente como sociedad llegamos tarde. Pero antes de conversar y preguntarles a ustedes sus experiencias, sus planteamientos, su punto de vista, y nuevamente rogando que San Internet funcione, los quiero invitar a escuchar algo, unos segundos. Gracias. 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 quínen que viven en el caso particular de la universidad de Chile, siento yo con el desafío de poner la institucionalidad al servicio de las personas y por lo tanto el ejemplo de los juegos panamericanos se los traigo a población en particular, porqué el desempeño del equipo de Chile en los Juegos Panamericanos demuestra que cuando se invierten los recursos públicos de manera eficiente pero también de manera eficaz, es decir, para cumplir un objetivo mayor, se logran estos resultados, porque indudablemente ese es uno de los factores principales que explica este rendimiento. Entonces yo creo que el desafío de la Universidad de Chile tiene que ver precisamente con algo similar a esto en el sentido de que la universidad tenga la capacidad, y que es lo que estamos haciendo actualmente, y esta ceremonia da cuenta de ello, de hacerse cargo en serio de una problemática que tiene que ver fundamentalmente con lo público, porque lo hacemos además desde el modelo social de la discapacidad, que significa que la discapacidad es algo eminentemente político. Diego, para ir aprovechando el tiempo y ir haciendo distintas preguntas, ¿cuáles crees tú que son las principales barreras? En la sociedad hay muchas, pero en una casa de estudio, puede ser también un centro de formación técnica, un centro profesional, ¿cuáles crees que son las principales barreras? Muchos de los que están aquí ya han reflexionado sobre ese tema, pero creo que no está de más decirlo. Las barreras me refiero a través de las cuales ponemos a las personas en situación de discapacidad. No me refiero solamente a barreras físicas, de todo tipo, desde prejuicios hasta una barrera física. Primero quería hacer un pequeño comentario a la primera pregunta que habían hecho. Mencionando que cuando ingresé, por lo menos a la facultad de medicina, que antes estudiaba en otro campus, así que tengo la suerte de poder contar con el punto de vista de los campos que son muy grandes, que Gómez Milla y el campo de Loíza Díaz. En un minuto se me llegó a decir que en el lugar donde yo estaba ingresando, la primera persona en situación de discapacidad que ingresaba. Dato que era falso. Y eso solamente reflejaba una historia muy larga de muchas personas que o fueron invisibilizadas o su grito de lucha finalmente no llegó a poder traspasar esta historia. Creo que es importante que se apruebe una política como esta porque nos da un contexto para poder guiar nuestra forma de actuar. Si bien, como ya se mencionó anteriormente, la convención fue ratificada en Chile en el año 2008 y eso, a mi parecer, ya debería ser suficiente, pero nos permite una política como esta poder situar en un lugar, poder situar las características de un espacio particular, como en este caso es la Universidad de Chile, poder situarnos para poder actuar dentro de este mismo espacio, para poder hacer efectivo lo que Chile ya ratificó. En torno a la segunda pregunta, miles, miles de barreras, tal y como nos podemos enfrentar todas. Además de las barreras físicas que muchas veces son muy evidentes, como es el hecho de que hay en escalones, que por ejemplo, para poder subir esta parte de acá, yo particularmente no pueda. Que si el video, como ha pasado muchas veces, se corta, una persona no pueda poder ejercer su derecho a poder comunicarse de manera libre, de que hayan demasiados estímulos lumínicos que puedan alterar a una persona, que el lenguaje que estamos ocupando sea una complejidad la cual muchas veces es innecesaria, la cual pueda promover la comprensión eficiente de cualquier persona, como una persona neurodivergente. miles. Además de las relacionales, que esas vienen muy cargadas del paisaje y formación que todas tenemos, de la historia que cargamos, que muchas veces no nos permiten poder relacionarnos con otra persona, de muchas veces poder tener una muy buena intención, pero finalmente poder cargar de la violencia interna capacitista que podemos tener hacia otra persona, pudiendo, con la mejor de las buenas intenciones, coartar los derechos de esa misma persona, como pasa en numerables ocasiones dentro de esta universidad. Y quisiera hacerte la misma pregunta a ti, antes de ir avanzando. ¿Cuáles son las barreras que tú ves que impiden el acceso físicas, culturales, relacionales, que hacen que sea tan necesaria una política de inclusión? Hay que hacerlas también las políticas cuando son necesarias. Si hay cosas que son evidentes, ya nadie cuestiona, me imagino, el derecho a voto a las mujeres, no habría que hacer ninguna campaña para promover que la mujer ejerza el voto, o para otras tantas cosas así, ¿no? Pero la verdad es que todo esto es una anécdota. Cuando vino el movimiento feminista de mayo del 2018, una de las críticas, no sé si lo escucharon, es que era un movimiento elitista, que eran mujeres con mucho dinero, con mucho tiempo libre, no sé, siempre tenemos tiempo libre las mujeres, ¿ah? No sé, cuando los hombres hacen cosas no tienen tiempo libre, cuando las mujeres sí, no sé por qué. Pero con mucho tiempo libre y preocupadas de cosas no tan importantes. Yo me fui a revisar el petitorio, había cosas más importantes o más urgentes que otras, y la primera petición era mejorar las condiciones laborales de las compañeras que eran trabajadoras. Ese era el primer punto, el petitorio. Otra cosa es que no se supiera. Esa lacuna para hombres y mujeres para que no abandonaran la universidad, porque eso hoy día pasa todavía. Y les ocurre más a las mujeres, porque ustedes saben que nos cargan la crianza a nosotras. Entonces, yo fui retrocedida en el tiempo, porque esta gente decía, las sufragistas sí que eran realmente mujeres que peleaban por cosas importantes. Yo dije, bueno, ¿qué habrán dicho la gente que criticaba a la sufragista? Lo mismo. Mujeres con recursos, mucho tiempo libre. Además, también, igual que ahora les ha regregado fea, como la forma que encontraron de descalificarla, e histérica. Les dijeron su minuto. Entonces, básicamente las mismas críticas de ayer, hoy día. Por eso digo, ¿qué cosas hay todavía importantes y urgentes en las barreras que vemos que hacen necesaria una política así? Mira, desde mi perspectiva, bueno, agradezco haber estado en este panel. A diferencia de mis compañeros y su mujer, trabajo en la dirección de infraestructura y mi formación tiene que ver con lo visual, porque soy arquitecto. Entonces, claramente, mi primera visión es sobre las barreras físicas, que hacen que no todas las personas puedan acceder a todos los espacios. Pero esas barreras físicas no son solo para la movilidad reducida. Tienen también que ver con, finalmente, nuestro sentido. Entonces, esta política lo que hace importante es que la empatía sea una política. Y empezamos a entender cómo el resto se mueve en el espacio. No solo cómo me traslado de un lugar a otro, sino también cómo vivo un lugar y otro. O sea, me tengo que poner un poco en lugar en el lugar del otro para poder entenderlo. Y como, lamentablemente, al parecer, eso no es de sentido común, hay que hacerlo sentido común. Y cuando se plantea esta política en el Senado Universitario y se vota por una enamidad acá en la Universidad de Chile, que es estatal y pública, la primera universidad, se vota por una enamidad que se lleva a cabo, quiere decir que ese tipo de empatía se está politizando. Y en eso tenemos que ir en esa senda. Entonces, es súper importante que parta desde acá y que parta como una política, porque es una forma de exigir también que todos tengamos los mismos derechos. Macarena, tú eres arquitecto acá a la Universidad de Chile. También eres egresa, un magíster en hábitat residencial de la misma casa de estudio. Y actualmente estás trabajando en la dirección de servicios de infraestructura de la Universidad de Chile, que, entre otros proyectos, tiene este plan de accesibilidad universal desde el año 2018 a la fecha. Yo quiero saber cuáles son las principales dificultades con las que tú te topaste cuando dijiste hay que hacer algo tan básico como un plan de acceso universal, que tiene que ver no solo con, porque le pasa a mucha gente, no solo con poder entrar al edificio, sino por poder moverse dentro del edificio. En la quinta región, por ejemplo, la oficina de Senadi, en algún minuto estaba como en el tercer piso. Y no había, en el fondo, una llegada fácil. Entonces, algo tan básico como que la oficina que tiene que encargarse, en el fondo, de cautelar ciertos derechos, no esté en un primer piso. O sea, de eso estamos hablando, de ese nivel. ¿Con qué barreras te encontraste cuando tuviste que interactuar, porque esto hay que hacerlo en conjunto, con muchos estamentos? ¿Con qué te encontraste? El primer desafío, que es una de las cosas más importantes que ha hecho la universidad, es hacer un trabajo colaborativo. Entonces, haber podido primero entablar una relación directa con el representante que está acá, Luis y Maribel, de la oficina aquí de inclusión, fue la primera, no barrera, sino la primera oportunidad. Luego las barreras se fueron dando porque había que hacer llegar este plan a toda la universidad. O sea, si bien hasta el día de hoy no tenemos los proyectos de toda la universidad totalmente desarrollados, al menos sí están todos representados. Entonces, la primera barrera importante a superar es poder trabajar con todos y todas al mismo tiempo, con las diferentes dificultades que tiene cada unidad. Pero eso es como el primer tema. Luego ya viene todo lo que es infraestructura, que tiene que ver con que la universidad tiene muchos estamentos que son patrimonios, o que son edificios públicos que no pueden o no cumplir la normativa, pero la idea primero fue el trabajo colaborativo. Luis, tú eres sociólogo, licenciado en Ciencias Políticas y Gubernamentales, Convención en Política de la Universidad de Chile, que además son carreras que estudiaste sin ninguna adecuación curricular. Yo quiero preguntarte, como sociólogo, si nos ponemos a pensar, no debiera haber ninguna causa para discriminar. Pero, ¿cuáles crees tú que son las, no las justificaciones, pero qué pasa en las sociedades que hay discriminación? Porque cuando llegamos a la información objetiva, siempre nos encanta mirar la OCDE, se han fijado que como que es la OCDE para todo. Y Finlandia, Finlandia, siempre. Pero voy a ocupar a Finlandia como ejemplo. Porque siempre Finlandia es como el ejemplo de educación, el ejemplo de muchas cosas. Bueno, en Finlandia en la educación se pelean a los alumnos en situación de discapacidad, porque con datos en la mano se han dado cuenta que no es solamente un tema de derechos humanos, sino que hay un beneficio concreto que baja el bullying en las salas de clase. Obviamente estamos hablando de integración bien hecha, es de pequeño. Que el profesor desarrolla adecuaciones curriculares que son útiles para todos los estudiantes y que al final, en cada curso, comparativamente donde hay un estudiante en situación de discapacidad, cuando se empareja de verdad a la cancha, todo el grupo sube el promedio. Entonces empezaban a darse cuenta que al final no era este temor de los papás, ¿qué iba a pasar con mi hijo? Como si tú eras con un alienígena sentado al lado porque tuviera alguna discapacidad. Entonces, claro, hay datos, hay experiencia, hay evidencia concreta. Pero cuando no la hay, cuando estamos partiendo desde muy atrás todavía en Chile, a pesar de los avances, ¿qué crees tú? ¿Es el miedo, es la ignorancia, el no conocerse? ¿Qué es lo que provoca la discriminación? Sobre todo porque, al menos nació mi experiencia, yo tuve una hija con síndrome de Down, no necesariamente hay maldad detrás de la persona que discrimina. Entonces, ¿qué crees tú? Como sociólogo, ¿cómo lo has pensado tú? Bueno, muy buena pregunta. Desde la sociología y la discapacidad, que es una disciplina que estamos intentando instalar en Chile, paso al dato. Porque son temas que se han estudiado no solamente hace 40 años en los países centrales como Estados Unidos y Gran Bretaña, sino que también hay universidades en Argentina, aquí al ladito, digamos, que están cumpliendo 20 años con programas de inclusión como el que estamos inaugurando también el día de hoy. Entonces, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, es lo que se llama la barrera actitudinal. Nosotros cuando hacemos talleres con muchas de las personas que están aquí, funcionarios, funcionarios académicos y académicos han estado con nosotros en talleres, estudiantes también, y nosotros lo que hacemos fundamentalmente es mostrar que la discapacidad es un producto social, que la discapacidad no es algo que es natural. Y eso es un aporte fundamental del pensamiento de las ciencias sociales en cuanto a diferenciar la naturaleza de la cultura, ¿no es cierto? Que es cuando tú, cualquiera persona que estuvo aquí en una escuela de ciencias sociales sabe que eso es lo primero que te dice, mira, aquí una cosa es lo natural y otra cosa es lo social. Y la discapacidad es algo social que ha sido visto de manera diversa, ¿no es cierto? Desde el infanticidio en los pueblos antiguos, en los niños con discapacidad, en la polis espartana, por ejemplo, donde eran guerreros, entonces los que nacían deformes no servían para la guerra. Y ahora estamos en un paradigma en el que afortunadamente tenemos un proceso de desarrollo de identidades de las personas que favorece que hayan este tipo de procesos. La política dice, sin ir más lejos, menciona la participación protagónica de las personas con discapacidad en todos los procesos. Y eso es algo fundamental porque sin participación no puede haber verdadera inclusión. Y entonces ahí hay un desafío doble, a mi entender, que tiene que ver por una parte cómo nosotras como universidad y nosotros, nosotros como universidad estatal, nacional y pública, y como conciencia crítica de la sociedad, nos hacemos cargo de esta fundamental problemática y también cómo nosotras, ahora estoy hablando de nosotros, nosotros las personas con discapacidad, con diversidad funcional, disidentes funcionales, como quieran, hay diferentes denominaciones también, nos visibilizamos. Y eso es una tarea bien fuerte porque, como tú mencionabas, yo estudié en esta universidad, ingresé el año 2002 a estudiar administración pública, el 2009 a estudiar sociología y prácticamente no tuve adecuaciones curriculares. Yo no les estoy diciendo esto para que ustedes digan, oh, él es un héroe, él es una persona maravillosa. No, aquí no hay personas maravillosas, ni héroes, nosotros decimos en el movimiento de la discapacidad ni héroes ni pobrecitos. Entonces, para terminar y redondear, tiene que ver, la barrera actitudinal se derriba con convivencia en la diversidad. Y esa diversidad ya la tenemos porque, por ejemplo, ahora sabemos, gracias al equipo, al trabajo que hemos desarrollado con el equipo de la Unidad de Apoyo a Estudiantes en Situación de Discapacidad, mis colegas Rocío Quezada y Javier Aveli están por ahí. Trabajamos con la unidad de admisión del Departamento del Peregrado y con la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios en un primer levantamiento de datos sobre discapacidad en la universidad. En virtud de aquello, sabemos que actualmente tenemos aproximadamente mil estudiantes con discapacidad dentro de la Universidad de Chile, que ya están dentro de la Universidad de Chile. Por eso menciono que el desafío es doble, porque es por una parte cómo la institución se adecua, pero es por otra parte también cómo nosotras, las personas con discapacidad, nos visibilizamos. Y este tipo de instancias que la universidad muestra, que tiene un apoyo y que contiene y que atiende a la diversidad, evidentemente es fundamental para que pueda haber esa visibilización. Ahora, es muy importante también lo que tú mencionabas respecto al lenguaje. Ni superhéroes, ni pobrecitos, yo le agregaría ni angelitos tampoco, porque es como que son angelitos eternos. ¿Y por qué lo digo? Porque queriéndolo o no, cuando uno habla también de superhéroes, también se resta responsabilidad a la sociedad, porque si son superhéroes igual pueden superarlo todo, así que no nos preocupemos de eliminar tantas barreras porque de alguna forma se la van a tener que arreglar. Si son superhéroes, pues se la pueden. Y si son angelitos, les restamos cualquier capacidad de, no sé, disculpando la expresión, pegar una chuchal, cuando, no sé, pues un migrero te dice algo, no, pero ¡ay! Tiene discapacidad y me dijo un garabato. O sea, sí, y los terminamos casi asexuando. Perdón, Universidad de Chile por haber dicho un garabato aquí. O si no, los terminamos, es que yo no estudié aquí, por eso me falta el espíritu, me falta el espíritu. O los terminamos también asexuando, porque son angelitos, entonces esa es otra cosa, como que no tienen sexo, no tienen necesidad. Yo me sorprendí con una amiga con la carita que me explicó que existía el Siyasutra y yo, ¡guau! No sabía. Bueno, claro, pues existe el Kamasutra, ¿por qué no el Siyasutra, por ejemplo? Les paso un dato por si alguno no sabe. Después les cuento. Pero en el fondo también tiene que ver y la importancia del lenguaje y de cómo también, eso de que el lenguaje construye en realidad sí es verdad. O sea, y lo sabemos que, sobre todo quienes trabajamos con ese lenguaje y quienes deformamos también percepciones sobre las personas en situación de discapacidad. Yo no estaría hablando probablemente de este tema si yo no hubiera tenido una hija con síndrome de Down. Probablemente para mí antes era mucho más invisible el tema de lo que fue gracias a Clara. Diego, como activista, disidente sexual y funcional, estudiante además de cuarto año de terapia ocupacional de la Universidad de Chile, si tú tuvieras que hacer una breve caracterización de cuáles son las principales propiedades que debiera tener una buena política de inclusión y cómo debiera evaluarse además, cómo, en qué contexto debiera evaluarse, porque una cosa es lo que se echa a andar y después el proceso también de revisión de cómo funcionó finalmente. ¿Con qué debiera partirse como descripción del espíritu de qué debiera tener? Creo que me va a costar un poco poder ordenar la respuesta, pero voy a hacerlo como pueda. Me voy a tomar un poco acerca de lo que planteaba el Luis antes. Mil personas declaradas de que efectivamente están dentro de la Universidad de Chile, que viven entre nosotras. Y hace un par de años, con Sandra Meya, intentamos hacer lo mismo, pero al ojo. Y el resultado fue radicalmente más bajo, fueron como 40 personas. Que era como, también redondeando como un 0,05% de la población del estudiantado total de la Universidad de Chile. Entonces, eso lo hicimos nosotras pensando como, ¿cuántos conoces tú? Llama a tal persona, pregunta cuántas conoce. Y claramente fue un error de nuestro cálculo. Creo que la diferencia numérica es muy grande y eso también nos pasó porque lo hicimos a partir del conocimiento que nosotras teníamos. Entonces, uno de los puntos básicos es la participación real y efectiva de toda la comunidad estudiantil y triestamentalmente. Considerando funcionarias, considerando el cuerpo académico, considerando el cuerpo estudiantil, pero no solamente en un papel. Y también considerando las dificultades las cuales eso conlleva. Que finalmente, no es que una persona ingrese, se deconstruya toda la violencia a la cual ha vivido toda su vida y diga, perfecto, quiero participar políticamente acerca de algo que me ha violentado toda la vida. O sea, el hecho de que haya un gran porcentaje de personas, diversas funcionales que no lo declaran, porque es una violencia extra, es una vulneración extra que tú estás facilitando a un medio. El poder decir, poder llegar a una práctica y poder decir, ¿sabes qué? Yo tengo la sentencia mapuche, o yo soy una persona homosexual, o yo no tengo una pierna. Es un factor que también va a poder generar que la otra persona tenga una posibilidad de poder cuestionarte. Entonces, poder facilitar este espacio, desde una amorosidad, desde poder generar un espacio seguro, de poder resguardar esta seguridad, debería ser una de las bases de esto. Y esto se logra a partir de una implementación efectiva, de una mirada interseccional. De finalmente no poder separar las cosas, como se hace en forma de política del gobierno. Que es, vamos a solucionar el problema de la inclusión, y después vamos a solucionar las problemáticas de género, y después vamos a solucionar todo el resto de las otras cosas, como si las problemáticas se solucionaran como capas, y no como una realidad interconectada. Entonces, yo creo que los elementos centrales para esto deberían ser esos. Probablemente se me estén olvidando muchos más, pero creo que esos serían muy importantes de poder tener en consideración. ¿Cómo poder medir esto de forma periódica? No alargando tanto los periodos. Las personas muchas veces transitan por la universidad y luego se van. El cuerpo estudiantil es un cuerpo el cual fluctúa mucho. Las personas llegamos a la universidad, luego nos vamos y no tenemos ninguna obligación de tener que quedarnos acá. El cuerpo docente es lo mismo y el cuerpo de funcionario y de funcionaria es lo mismo. Entonces, poder tener un estudio periódico serio, e insisto, amoroso y seguro, creo yo que podría ser una de las tantas formas de poder reguardar el seguimiento de la implementación de este tipo de políticas dentro de la universidad. Me das el pase justamente para otro de los temas que les quería preguntar. No tengo permiso para revelar el nombre, pero sí para contar la historia que una vez en un capítulo del programa, un joven, estábamos hablando sobre colegios y discapacidad. Y uno de los jóvenes que estaba ahí me dijo que desde toda su enseñanza media, él no comía después de las cinco y media de la mañana. Y yo le pregunté por qué. Me dije, ¿por qué no comes? Dije yo que está súper mala la situación económica en tu familia, ¿qué está pasando? Porque tenían terapias muy caras y yo pensé que iba por ahí el tema, que no tenían acceso a eso. Pero me imagino que tienen las colaciones en la Junji, no sé, pues el almuerzo de la Junji en el colegio. Me dijo, no, tampoco. Y quedó hasta ahí. Y no quise preguntar más en el programa. Conversé con él después. Él tiene una enfermedad degenerativa, está en silla de ruedas. Y le pregunté por qué. Y él me dio permiso para contar después cuando quisiera su por qué. Y el por qué era porque no había nadie que lo llevara al baño. Él solo tomaba líquido después del desayuno que tomaba muy temprano. Iba al baño, partía al colegio. Y solo tomaba líquido y usaba pañales para no tener que ir al baño. O sea, de eso estamos hablando todavía en Chile. Porque una cosa es que no hay infraestructura. Y otra cosa es que no hay manos solidarias que te ayuden. Porque tú eres responsable también cuando estás en un colegio y que no haya infraestructura ahí. Tú como compañero, tú como profesor, tú como administrativo. Y eso del colegio, pasemoslo a la universidad. Entonces, alguien que durante cuatro años no comió desde las cinco y media de la mañana hasta las tres de la tarde cuando él llegaba a su casa. Díganme qué igualdad de condiciones estaba. Díganme de qué mérito va a hablar alguien que está con la guata vacía. Durante cuatro años yendo a clase, porque no hay un baño, porque no hay gente dispuesta a suplir esa carencia, ayudándola a llegar a un baño accesible. O haciéndola accesible vía con las manos. Y con las manos también se podía. No es lo ideal, pero se podía. Entonces, quiero llevarles un poco más atrás. ¿Cómo hacemos también? ¿Qué debiera incluir una política de inclusión? Valga la redundancia. Para que lleguen también a la universidad. Si estamos hablando de cómo desempeñarse en la universidad. Pero ya llegar a la universidad es un mini Everest para mucha gente en situación de discapacidad. Ni siquiera estoy pensando en lo socioeconómico, porque cuando hablamos de inclusión en general, a la gente se le ocurre el tema socioeconómico y ya. O a veces de género, tal vez. ¿Cómo hacemos para que esa política también empiece de alguna manera a tender puentes? Yo sé que no es fácil. Para que en la medición del acceso, que ya te contempla algo, pero también... Tenemos... Tenemos... Tenemos de hecho... Tenemos tres días a la semana, por ejemplo, un programa sobre discapacidad. tenemos también iniciativas tenemos una página web inclusiva yo lamento que no la haya visto porque las tenemos siempre podemos hacer más pero tenemos mirada de inclusión tenemos mirada de inclusión tenemos mirada de género trabajamos política de inclusión tenemos también y vamos avanzando hacia las cuotas también laborales de inclusión antes de que exista la ley lo cual es insuficiente de cualquier manera pero también tenemos paneles donde están no donde se habla sobre las personas en situación de discapacidad sino con, tenemos pauta permanente en los noticieros y yo sé que todo eso es insuficiente pero es al menos un paso y sobre todo no quiero quitar protagonismo a lo que se está hablando hoy día aquí que es la política de la Universidad de Chile pero le agradezco igual su comentario y me parece súper valioso que también lo haga quiero preguntarles eso ¿cómo se hace ese puente? ¿cómo se hace esa llegada? para de alguna manera también construir eso a ver nosotros aquí hay varias personas que representan a las universidades estatales de Santiago hay una persona que incluso está aquí de la Universidad de La Serena hay gente de la Universidad de Santiago de Chile de la Universidad Tecnológica Metropolitana de la UMSE y traigo esta colación porque tal como se mencionaba hace un rato en virtud de la aprobación de la ley de universidades estatales actualmente hay una red de universidades estatales por la inclusión de estudiantes con discapacidad yo estuve la semana pasada participando en la cuarta región de la reunión de la red estatal y posteriormente de la red nacional que son espacios donde se comparten experiencias y hay mucho aprendizaje colaborativo ahí y precisamente la red aquí es la clave y una de las cosas que desde la bibliografía desde los estudios de educación superior inclusiva y desde la experiencia de las universidades estatales y de las instituciones de educación superior en general pero en particular de las universidades estatales una de las cosas que facilita esta perspectiva de que las personas en la enseñanza media visualicen las y los estudiantes con discapacidad visualicen la educación superior como un futuro posible tiene que ver con que la universidad tenga la capacidad de comunicarse con los otros niveles educativos y que la universidad tenga capacidad de difundir el trabajo que se hace al interior de sus aulas y difundir el programa de apoyo difundir el sistema de admisión especial de manera que la comunidad en su conjunto tenga acceso y que esa difusión por supuesto sea accesible esos son parte de los desafíos que nosotros tenemos digamos en los años que siguen en este momento fundamentalmente la universidad de Chile está concentrándose en ver de qué manera apoyamos a las personas que ya están incorporadas en nuestra casa de estudios ahí la dirección de recursos humanos también ha hecho un catastro en el cual tenemos claridad de que también hay un montón de trabajadores en situación de discapacidad académicos y académicas y funcionarios y funcionarias y entonces la articulación en red del trabajo colaborativo es lo fundamental y el trabajo con los otros niveles educativos y la difusión también de las iniciativas de la universidad Macarena, ¿qué opinas tú? Sí, bueno nosotros con el plan de accesibilidad que recientemente iniciamos el 2018 quizá un tanto tarde pero vamos hacia adelante queremos abordar que finalmente es darle la bienvenida a todos y a todas no solamente los estudiantes que son el cuerpo académico importante sino también a la comunidad en general porque la universidad tiene tanto como aulas, auditorios, salas de clase tiene también museos como el Museo de Arte Contemporáneo tiene otro tipo de instancias donde la comunidad en general participa entonces nuestra primera instancia como dirección de infraestructura de trabajar este plan de accesibilidad es dar la bienvenida a todas las personas que acceden a la universidad porque me quiero parar en dos puntos que toma la norma que habla por un lado de la ley de accesibilidad que es para todas las personas que acceden a lugares de atención de público la universidad de Chile es pública en su conjunto por tanto todos los espacios son parte de esta política y el otro tema es la autovalencia porque todas las respuestas de infraestructura tienen que ver con que sean espacios para que las personas funcionen de manera autovalente para muestra un pequeño botón es la incorporación de esta rampa que se hizo en el Salón de Unos recién restaurado y que finalmente nuestro compañero acá presente como otras personas lo han podido ocupar pero no es para ellos es para todos porque todos transitamos por esa rampa y si esa rampa hubiera estado mal ejecutada cualquiera se puede caer y quedar en situación de discapacidad entonces cuando hablamos de una respuesta física a un espacio tiene que ser pensado para todos y todas Bueno, una niña en situación de discapacidad con su mamá me hizo romper algo y yo no había pensado y me decía tú te fijas que al final todo lo ocupamos todo que en un parque ¿por dónde juegan los niños? ¿dónde corren? Por las rampas y me contaba ella tú sabes que después de la no sé si primera o segunda guerra mundial me disculpan la imprecisión histórica las llaves que son así como con comando que se levantan y se bajan para que salga el agua y no en esta manera que es mucho más difícil fueron creadas después de la primera o la segunda guerra mundial justamente por los soldados que llegaban mutilados y resulta que es un beneficio que finalmente tenemos todos o sea cuando yo tengo un problema en la mano evidentemente hacer esto para abrir el agua es mucho más fácil que hacer esto entonces al final también son espacios más amables para todas y para todos se nos va acabando el tiempo pero yo quería preguntarte Diego hemos hablado del acceso hemos hablado de cómo hacer más inclusivos los espacios los estudios muchas cosas pero ¿cómo se forma también a profesionales inclusivos? ¿en qué sentido lo digo? alguien no sé tal vez lo ha pensado y me van a decir sí ojalá que me digan que no finjan pero ¿han pensado cómo va por ejemplo al psiquiatra o al psicólogo una persona sorda? o sea no me voy con el papá o con la mamá o con el pololo o la pololo o la pareja a contar lo que no quiere contar justamente porque lo que quiere es privacidad ¿cuántos psiquiatras cuántos psicólogos hay que sepan lengua de señas? ¿cuántos arquitectos están formados con una mirada inclusiva? ¿cuántos dentistas saben tratar niños con piel de cristal que si no los tratan bien les pueden romper los vasos sanguíneos y puede ser realmente algo súper complejo? ya empecemos de lo más básico ¿cuántos profesores hay con una mirada inclusiva? entonces la pregunta es también ¿cuánto hay que avanzar? una cosa es que el que está estudiando para ser profesional esté en un entorno que le permita terminar esa carrera pero que él los compañeros todos estén siendo formados para ser profesionales al servicio de toda la sociedad y no del promedio de la sociedad pues hablar de normales como entiendo el sentido norma pero ¿cómo se hace para que en el fondo ya no sea solamente que él se logró formar sino que él y todos en el curso nivel como se llame salga de su carrera con una formación al servicio de todas y todos? lamento la dispersión pero juro responder la pregunta no importa dale participamos en un proyecto con una amiga que fue particularmente de educación sexual dos médicas una kinesióloga y entre las cuatro formábamos el equipo y entre medio de la realización del proyecto una de ellas me dice ¿sabes qué? ya me molesta que no haya enrampas en un lugar y es automático me molesta y no solamente me molesta sino que me enrabia ¿este es tú o no este es tú? y eso ella lo consideró valioso muy lindo a mí me pareció precioso también nos ha pasado en otra instancia en la que finalmente poder aplicar la teoría a un contexto real es mucho más efectivo ahora ¿cómo poder realmente poder hacer esto? a mí muy particularmente muy particular de ver las cosas con trabajo en la calle con trabajo real con personas que no son un libro que no son ficticias con implicancia de las mismas carreras en la comunidad para poder sacar de la elite de la universidad a las personas que se están formando y poder llevarlas directamente a un espacio de una manera segura en que sea ganar a ganar yo gano poder aprender de esto y la otra persona también gana del acceso al conocimiento el cual yo de una manera privilegiada estoy adquiriendo en una universidad la transversalización de las temáticas de inclusión de manera transversal dentro de la formación de no poder hacerlo solamente de algunas carreras que no solamente sea una temática de educación diferencial de la preocupación o de otras carreras sino que sea una temática general acá también voy a citar otro ejemplo que a veces siento que poder sacar del contexto sirio para poder tener esto el otro día estaba hablando con una amiga acerca de prevención de abuso sexual infantil y ella me contaba que una gran 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 docente de la temática hizo un seminario sobre prevención de abuso sexual infantil ¿para qué profesionales eran? para todos ¿por qué era importante que todos entendieran esto? ¿por qué era importante que por ejemplo toda persona entendiera de prevención de abuso o de abuso sexual? porque un dentista con un movimiento brusco puede generar una repercusión de recuerdos y un proceso de revictimización muy fuerte de otra persona porque la persona a lo mejor tiene una una problemática la cual fue adquirida de manera física a partir de este abuso u otras temáticas entonces siento yo irresponsable que una universidad nos haga cargo de ello de que por querer priorizar otras temáticas no se tomen temas transversales sino que sigamos enfocándonos en poder ser hiperespecialistas en temas que no trabajemos en conjunto para poder seguir vanagloriándonos de nuestro conocimiento ahora el tema de poder hacer transversal esta temática está dentro de la política está dentro de tener que poder incluir esta u otras temáticas transversales dentro de la formación por lo menos de pregrado y también considero muy importante de pogrado ahora el cómo lo vamos a realizar en verdad no lo sé porque es algo largo que no solamente implica el poder incluir un curso de formación general que ya fue una gran pelea sino que poder incluirlo uno en todas las carreras de pregrado y dos que es más importante aún porque no te sirve de nada poder tener un montón de profesionales que te van a hacer una clase de inclusión si no hay un cambio paradigmal de fondo que pueda sustentar esto porque una cátedra se puede sustentar con plata pero la mantención de la cátedra y la mantención del cambio real en una forma actitudinal se sustenta a partir de un cambio de paradigma y eso es mucho más difícil que un cambio curricular pero es un avance para cerrar Luis te quería pedir una reflexión final qué pasa de las puertas afuera desde aquí hacia afuera de la universidad cuando logran formarse cuando logran terminar una carrera porque la deserción todavía es muchísimo más alta o sea en algunos lugares es súper variable los estudios que hay pero hablan desde un 20% más alta hasta un 70% más alta la deserción escolar cuando alguien está en situación de discapacidad y no tiene las adaptaciones necesarias por sobre los otros compañeros que terminan abandonando carreras qué pasa después en el mundo laboral cómo también tiene que estar bien conectado y cómo la universidad también puede hacer de puente para una inserción laboral más allá de la cuota que puede ser un avance pero que claramente todavía es insuficiente muy insuficiente sin lugar a dudas a nivel nacional ocurre más bien a nivel de la universidad de Chile ocurren cosas parecidas a las que ocurre a nivel nacional como dice nuestra vice-rectora que está aquí adelante y a quien agradezco sentidamente su fundamental apoyo para los temas de la oficina que hay inclusión en general y para el tema de discapacidad en particular la universidad de Chile es de Chile el nombre de la universidad de Chile tenemos que encarnarlo y eso implica que nos hagamos cargo efectivamente de lo que está pasando allá afuera y cuando tú me dices eso qué es lo que pasa allá afuera yo me recuerdo en la formación universitaria cuando por ejemplo un profesor de metodología te dice cualquiera yo también lo he hecho yo también fue ayudante de metodología y en algún momento igual hablé así seguramente cuando ustedes salgan allá afuera a investigar como dando la idea de que uno estuviera en una burbuja que está alejada que la academia parece que es un espacio que no es permeable o que no ha sido permeado y resulta que los datos que tenemos sobre estudiantes con discapacidad demuestran categóricamente lo contrario nosotros hace rato que estamos acá y la gracia es que ahora tengamos la posibilidad de entregar los apoyos para que las personas estudien con los apoyos que requieren y puedan lograr los resultados que realmente logran explotando el potencial que tienen y para eso necesitamos apoyo y eso implica romper con un paradigma que es el mismo paradigma que tiene que romperse necesariamente en el mundo laboral y que tiene que ver como decía Patricia hace un momento con reemplazar la competitividad por la solidaridad por el el trabajo el apoyo ¿no es cierto? y a partir de ahí yo siento que podemos avanzar efectivamente pero sin lugar a duda los desafíos que nosotros tenemos son los mismos desafíos que existen a nivel de la inclusión laboral y también ahí el compromiso a partir de esta política es trabajar colaborativamente para ir difundiendo también y eso es un rol fundamental de la Universidad de Chile que esto se puede hacer que los estudiantes en primer lugar y las estudiantes en situación de discapacidad ya estamos aquí hace rato hubo varios mucho más que yo ¿no es cierto? que terminaron sin ninguna adecuación y ahora teniendo adecuaciones podemos aprovechar ese talento y aprovechar esa diversidad para enriquecer la Universidad de Chile y a partir de aquí mandar un mensaje muy potente a toda la sociedad antes de agradecer la Macarena a Diego y a Luis que nos hayan acompañado quisiera recordar a Pablo Pineda Pablo Pineda es la primera persona con síndrome de Down que estudió en universidad sin ningún tipo de adecuación Pablo Pineda estudió dos carreras es profesor ha hablado en la ONU no sé cuántos los que están aquí si hay alguno ha hablado en la ONU si ha estudiado dos carreras sin adecuación si ha escrito siete libros como él y ha actuado en una película ¿y saben en cuántos colegios ya ha hecho clases Pablo? en ni uno porque ni un colegio quieren contratar a un profesor que tenga síndrome de Down o porque no quiere el colegio o porque no quieren los papás y aún así a ese joven cuando tuve el honor de entrevistarlo le pregunté si es que existiera una pastilla para para en el fondo terminar con el síndrome de Down porque no es una enfermedad es una es un es un síndrome es cierto es una característica genética pero no es una enfermedad así que no voy a decir para mejorarse del síndrome de Down no hay nada que mejorar en la discapacidad hay cosas que mejorar en la sociedad y cuando le pregunté si pudieron hacer de nuevo pudiera tomarse algo que le quitara el síndrome de Down el que es de una honestidad brutal me dijo no yo eso no me lo tomo yo quiero seguir teniendo síndrome de Down y él me decía y me dice porque pero ya está ahí yo digo chuta sí dice porque todo lo que he logrado lo he logrado gracias a que soy síndrome de Down yo digo pero cómo si tú no eres síndrome de Down tú tienes síndrome de Down pero alguien como él que es un pionero de vanguardia todos nosotros lo hemos convencido que él es síndrome de Down que lo que le define es su síndrome qué pasará con los otros entonces con ese niño con esa niña si alguien así que ha logrado tanto está convencido que es síndrome de Down entonces yo entiendo que da rabia y entiendo la rabia que este tema genera pero nos quedamos en la rabia o peleamos por avanzar que yo y mi hija lo vivimos desde una situación de privilegio sí obvio y por eso por lo menos yo no quiero para ningún niño en Chile nada menos de lo que tuvo mi hija porque no me voy a sentir culpable de esos privilegios mientras haga que sea una condición para todos para todos no para algunos a mayor privilegio mayor deber decía mi abuelita entiendo la rabia entiendo la pena entiendo la frustración pero también me da esperanza cuando los escucho a ustedes me da esperanza cuando veo una universidad que se lo toma en serio y con esa esperanza espero que se pueda avanzar ¿alguien ha escuchado esa canción Solo pienso en ti de Víctor Manuel? bueno los invito a escucharla pero con la mirada sabiendo que es una historia real que es la historia de dos españoles él de una familia muy muy acomodada que lo abandonaron para esconderlos en una institución ella tuvo un accidente cuando nació y la dejaron ahí de una familia sin recurso y ellos enamoraron en esta institución se quisieron casar y el párroco les dijo que no se podían casar dieron la pelea en tribunales se casaron tuvieron tres hijos dos de ellos de hecho fueron a la universidad es una historia real es una historia de lucha es una historia de amor y es una historia de alguna manera de esperanza que es al menos con la sensación que hoy día me quedo yo después de estar aquí esperanza no es lo mismo que con conformidad esperanza es el comienzo y el comienzo tiene que venir con lucha también quiero agradecerles Macarena, Luis, Diego a todos que nos hayan acompañado también agradecer que haya lengua de señas muchísimas gracias también por ayudarnos a que sea un poco más accesible para todas y para todos así es que muchas gracias y dejo paso a lo que concurre después de este panel aplausos a continuación a continuación el grupo Nervén y Selén presentarán el tema puré de papas de Cecilia gracias Amén. 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 Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. No me resulta fácil ahora poder decir algo, después de todo lo que hemos escuchado, de lo que hemos visto. Pero sí, yo creo que es una excelente oportunidad en un momento en que la Universidad de Chile está bajo una amenaza bien específica, ¿verdad?, que son los conflictos que aparecen y han aparecido en el ámbito precisamente de lo que estamos hablando. En vez de haber una armonía entre las personas y un avance en resolver nuestros problemas comunitarios, nuestros problemas de todos los días, hay aparentemente un retroceso o por lo menos una puesta en evidencia de que algo falta. Sin embargo, no por eso voy a dejar de agradecer a Mónica, a Diego, fue muy esclarecedor Diego cuando habló de intersectorialidad, a Luis, a Macarena López, que lo hizo muy bien, por supuesto a Maribel, a Sandra y a Jimena, que se mencionó, y algo muy importante y que no se ha destacado lo suficiente, que es el rol que progresivamente va adquiriendo la Dirección de Infraestructura de la Universidad, liderada por Oscar Jalil, que ha transformado realmente, que ha hecho un gran avance. Yo creo que son temas y personas que hay que reconocer, porque sin esas personas los avances, por muy bien definidos que estén, no se concretan. Y digo que es una oportunidad excelente el ver que si la universidad, de una manera triestamental, se propone algo, aunque sea 20 años después que en Argentina, nos ponemos al día y vamos de a poco estableciendo estos cambios que finalmente, y lo que más nos interesa en tanto universidad, es que estos cambios permeen a la sociedad, a toda la sociedad, que a partir de la Universidad de Chile, agradezcamos el privilegio que tenemos de estar en esta universidad y de poder fomentar y promover esta respuesta a una parte de la sociedad que nosotros hemos desatendido, que sea un cambio en ese paradigma. Digo que lo que dijo Diego me causó, me hizo mucho sentido porque él habló de la intersectorialidad y de cómo resolver los problemas. Somos muy buenos para describir los problemas, pero muchas veces nos quedamos cortos en cómo aproximarnos a resolver esos problemas. Y una de las maneras precisamente es trabajar desde todas las políticas, desde todas las áreas, desde todos los momentos, desde todas las ocasiones en que nosotros veamos algo, porque evidentemente tal como esa rampa, no va a ser solamente útil y necesaria para determinadas personas, sino que para todas las personas, porque nosotros no podemos prever en determinado momento todo el espectro de situaciones que pueden suceder. Si nosotros promovemos las buenas prácticas, la conversación, la reflexión triestamental, tal como lo hemos hecho para empezar a resolver el tema de la discapacidad, sin duda que vamos a resolver también otros problemas, los problemas de la comunidad. Nosotros en la Universidad de Chile también somos una comunidad, fundamentalmente somos una comunidad. Y cuando analizamos este tipo de problemas, que no son, yo trataba de pensar, son cuantitativos, son cualitativos, y elegí otra vida, es que son de la espiritualidad de las personas. Hay algo en nuestro espíritu que nos lleva a actuar decididamente, invirtiendo recursos, invirtiendo tiempo, invirtiendo esperanza para que se logren cambios que vayan en el bien de esta comunidad y, por ende, al bien de la comunidad nacional. Yo creo que ha sido una experiencia muy grande y muy importante el haber visto cómo Maribel reunía en una sala de la Facultad de Arquitectura a representantes de cada una de las unidades académicas de la Universidad de Chile, cómo estas unidades funcionaban, ¿verdad?, se interesaban, hasta finalmente lograr concretar una propuesta, cómo luego el Senado estudia esta propuesta y, finalmente, esta propuesta, después de pasar todos sus caminos democráticos de la universidad, se transforma en una política y llegamos a este momento. La democracia, la solidaridad y la reflexión son las respuestas y las propuestas que debe tener la Universidad de Chile de una manera participativa para solucionar las dificultades, para transformar realmente esta sociedad y que esta sociedad se transforme en una sociedad inclusiva y una ciudad que vaya a un desarrollo armónico y en paz con la naturaleza. Así que muchas gracias a todas, a todos, por este momento y por este tremendo y definitivo paso que la Universidad da en pos de la inclusión y de la democracia. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.